Por fin ha llegado el día en que les puedo compartir esto. Arturia ha lanzado su V Collection 8. Hola a todos, yo soy Carlos Rendón y hoy vamos a ver todo lo nuevo que hay en el V Collection 8 de Arturia. Antes que nada no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo y bueno de paso darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. El V Collection es la suite más completa de sintetizadores vintage que hay en el mercado y que creo que es la mejor que hay creada por Arturia. A mí personalmente esta es la que más me gusta de este tipo de sintetizadores en que hacen modelado de diferentes tipos de sintetizadores súper clásicos que pues la mayoría de personas en el mundo no podríamos tener primero por precio y segundo por espacio. Así que ellos se encargan de poner todo esto en software y eso es lo que hacen con el V Collection. El V Collection 8 es su edición más reciente. Yo he tenido la oportunidad de recibir esta versión antes de su lanzamiento y poder explorarla y ver todo lo nuevo que hay en ella. Lo cual es bastante porque han hecho remodelación de muchas cosas, se han agregado tres instrumentos nuevos y otros que habían lanzado en el proceso pero que aún no estaban integrados además de la modificación de varias cosas dentro de su software ya creado previamente. Pues entonces primero comencemos por qué incluye este V Collection y qué es lo nuevo que es. Lo que incluye son 28 instrumentos de los cuales son todos los del V Collection 7 más el OVXA que fue uno que hubo lanzamiento recientemente este año que es un súper sintetizador clásico que por ejemplo ha usado Prince en sus canciones. Si quieren ir a chequear sobre ese aquí les dejo un video. Y también tenemos tres nuevos sintetizadores que se han integrado aquí. Los tres sintetizadores son el vocoder original con unos sonidos de vocoder. Además samples integrados con este que hacen esa transformación a través de ese vocoder que suenan pues al vocoder clásico. Luego tenemos el Juno 6 de Roland. Un sintetizador polifónico súper poderoso. A mí personalmente estas emulaciones de Roland y bueno esos sintetizadores de Roland en general son de los que más me gustan sobre todo para hacer pads y hacer elementos polifónicos tipo blocks. Me gustan muchísimo este tipo de sintetizadores. Y el tercero es el Emulator 2 que personalmente de los tres este es mi favorito porque es una máquina de sampleo que trae un montón de samples que ha integrado Arturia de diferentes tipos de instrumentos con diferentes afinaciones pero además es un sampler súper poderoso porque podemos samplear por varias capas. Podemos añadir varios samples juntos y editarlos con el sampler que tiene este que es un sampler súper poderoso. Yo que vengo acostumbrado al mundo del sampler de Ableton que es un sampler muy muy capaz con muchas posibilidades. Este sampler también está súper completo y además el sonido bueno estamos hablando de Arturia así que es un sonido premium el que viene por parte de este. Algo que quiero hacer es que exploremos cada uno de estos sonidos así que bueno suscríbanse y activen esa campanita para que estén pendientes de cuando empiecen a salir esos vídeos en que exploremos cada uno de estos de manera independiente porque tienen todo un mundo de posibilidades. Y bueno sobre todo hay dos muy importantes en esta expansión que se mencionan que es el Stage 73 y el Júpiter 8. Estos dos han tenido un rediseño de su sistema de sonido se les han agregado nuevos efectos básicamente en el que más se ha hecho es en el Júpiter 8 donde se le ha hecho un rediseño total. Algo que tenemos integrado aquí es una nueva interfaz de la Analog Lab. La Analog Lab ha tenido un cambio de look y este hace mucho más fácil la navegación de los presets, la integración con los instrumentos. Así que bueno va más acorde a ese nuevo diseño que se está brindando donde podemos ver que ahora podemos navegar la librería con mucha más facilidad. Es una librería que nos deja ver lo que hemos utilizado anteriormente, lo que nos ha gustado, los que hemos guardado, nuestros bancos de sonidos. Incluso podemos crear templates de nuestra propia organización de los instrumentos dentro de este nuevo sistema de búsqueda lo cual está genial. A mí me gusta un montón porque simplifica muchísimo esa búsqueda y pues visualmente la hace mucho más atractiva y el hecho de que podamos crear nuestros propios templates se me hace genial porque así podemos adaptar esa búsqueda de instrumentos según como nosotros trabajamos. No necesariamente tienen que seguir, no necesariamente tenemos que seguir la preestablecida Arturia sino que lo adaptamos a nosotros. Está genial. Y bueno otra cosa que se integra también en esta interfaz son los macros, macros que hacen más fácil la edición de los sonidos de que podamos direccionar ciertos parámetros hacia esos macros y utilizarlos con mucha más facilidad. Otra cosa que ha cambiado aquí también es el precio que antes costaba 499 y ahora cuesta 599. Sin embargo creo que es un incremento adecuado, no es ningún incremento exagerado porque están agregando estos tres instrumentos pero además están rediseñando las interfaces y no sólo eso sino que si lo pensamos comprando cada uno de estos instrumentos independientemente tendrían un costo de más de cinco mil quinientos euros. Por lo tanto sabiendo eso y sabiendo que nos estamos llevando una de las mejores colecciones de instrumentos virtuales que hay en el mundo, para mí personalmente la mejor en cuanto a emulación de sintetizadores vintage. Cuando quiero acceder a un sonido que ya se me dejaron, quiero acceder a uno de estos sintetizadores Arturia es mi opción para ir y escogerlos y además es que estos nuevos sistemas dentro de la interfaz como los han adaptado hacen que todo sea mucho más práctico, que esa navegación sea mucho más sencilla y los motores de sonido es que son excelentes. Y bueno, el emulator 2 que es que me ha fascinado y quiero hacerles un vídeo para que vean todas esas posibilidades que hay ahí y lo genial que está porque es un instrumento súper potente que viene en esta zona. Esta es la nueva V Collection 8 de Arturia, qué difícil ha sido no decirles nada durante este tiempo pero bueno, por cierto, una cosa nueva, ya pueden apoyar el canal ahí abajo haciéndose miembros pero además es que se van a llevar una serie de beneficios, entonces bueno, una cosa para que se pasen por ahí, para que apoyen el canal, para que podamos seguir creando estos vídeos, para que podamos seguir explorando este software, para que podamos hacer montones de ideas que tengo en la cabeza pero obviamente con su ayuda es que lo vamos a poder lograr. Ya saben que si les gustó el vídeo, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo. Ahí abajo en la descripción tienen los links de todo lo mencionado para que vayan y lo chequen. En Instagram, TikTok, Twitch, me encuentran como Carlos Rendonmos, ahí nos mantenemos en contacto, me pueden hacer preguntas, estoy pendiente de responderlos, hacemos live de producción musical y bueno, cosas que solo hacemos a través de esas plataformas, así que vayan y chequen. Para escuchar mi música me encuentran como Charles Ren y Charles Ren Beats en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Amazon Music, la que ustedes prefieran, ahí estoy. Y también tienen mis otros dos canales de YouTube, Charles Ren y Charles Ren Beats para escuchar mi música, pero bueno, en YouTube. Ya saben, yo soy Carlos Rendon, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.